Y que pasa gente, Mr. Mumbrou comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard. En el vídeo de hoy os traigo como hacer el easter egg, este mini easter egg de Deranfang. Así que nada chavales, espero que os mole y vamos al lío. Este sería el primer portal, delante de sacrificios. ¡Eh! ¡Córticexodia! ¿Qué damos esto? Cuanto más fortalezcáis a los demonios, más posibilidades tenemos. Así que nada gente, una vez acabado el primer portal, tendremos que entrar en esta nueva zona desbloqueada. Y obtendremos el nuevo portal. ¡Venid a verme! Estoy en el edificio que está a la izquierda del teatro. ¿Entendido? No hay problema. Aquí lo tenemos. Una vez completemos esta misión, podremos ir al despacho de Bonlust. ¡No la necesitas para nada! En este equipo, veo una oportunidad de golpear a Bonlust. ¡Con elas! ¡Eso un rastro de fiandres a mi paso! ¡No tengáis fielad! Así que nada chavales, una vez completado este portal, ya podemos entrar a la oficina de Bonlust. Nuevo mapa. Esto es aquí la nueva zona desbloqueada. Aquí la tenemos. Subimos por aquí, en la X. Aquí dentro tendremos el portal donde nos llevará Shinonuma y deberemos pasar tres rondas. Hasta que se active el siguiente portal para irse del mapa. Así que nada chavales, vamos a mostrar el lío. Aquí tenemos el portal. Interactuamos con él y volvemos al mapa. Aquí tenemos una cinemática. Debemos volver a la oficina de Bonlust. Ahora hay que interactuar con la X, previamente enseñada en el vídeo. Subimos las escaleras. Interactuamos con este portal. Perdóname por no recibiros en persona, pero recordaréis que estoy encerrado mágicamente aquí por una página del manual de rituales. Ya habréis visto el manual sobre ese pedestal tan curioso. Quizá incluso hayáis explorado cómo puede potenciar a vuestros compañeros. Cuando me portaron a trabajar para mi parque, busqué páginas del manual repartidas por Sony. Pero no me parecía un vacío, no era un hechizo. Así que, mucha tarde a ver. Debe de ser la clave para derrotar a Bonlust. Ok, perfecto. Una vez acabado esto, deberemos seguir desbloqueando el mapa hasta poder llegar al piso de arriba, ahí marcado. Estoy disparando. Así que nada, desbloqueada esta zona, subimos por aquí. Venimos aquí en el altar. Al menos sabéis cumplir órdenes. No te lances cumplidos, nórticos. Nadie te ha obedecido. Este quitó el mando. Deja hablar al conquistador. Quiero saber cómo piensa escudar a estos humanos de una muerte segura. De hecho, un escudo es justo lo que se llama el lugar. Tendría que ser más resistente de... ¡Aloja a tu cara, colega! ...impuso en esta época. Creo que se refiere a otro escudo. A uno que quiere saber más de cuando estuviste en los ejércitos de Cortifex. Ah, te refieres a ese comandante de las legiones de la noche, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Su nombre pasó al olvido. Cortifex se ocupó de ello cuando decidió castigarlo. Pero su escudo está en algún lugar del hétero oscuro. No sé si entre todos tendremos suficiente poder para localizarlo y despertarlo. Hola Blackcraft, ha sucedido algo inesperado. Volved a mi despacho de inmediato. ¡Claro! Lo haré. Volvemos al despacho de Bonleys. Si subimos por las escaleras y volteamos, tenemos el nuevo portal. Hasta aquí este easter egg. No te dan recompensas. No había de hoy más o menos nada más. Un pequeño spoiler del mapa que continúa en Egipto. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Darle like, compartir. Y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Y al final, ¿quién ha respondido? Y no un alguien cualquiera en Víctor. La notas. Es tenue, pero es claramente bella. ¿A quién te refieres? ¿Con quién hemos contactado? Con Bertana, la última. Tranquilo, Gabriel. Viene como amiga. No puedo creer que de entre todos nuestros hermanos del otro lado, decida ayudarnos ella. Siempre fue una solitaria. Pero ¿quién tiene más motivos que ella para odiar a Cortifex? Todo su clan exterminado por sus asesinos. Sus bosques sagrados reducidos a cenizas. ¡Aun no ha completado su artefacto! De lo contrario, ya estaría aquí. Lo único que podemos hacer es superar. Con este portal intenta decirnos algo. El desierto que está al otro lado debe de ser el próximo frente en la guerra contra Cortifex. Pero necesitaremos la ayuda de Berkana para cruzar el portal y seguir con el plan propuesto por Norticus. Boonlist se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Volvamos al trabajo. Os alertaré cuando nuestra nueva amiga esté aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefe. Entrad en un portal. Hay mucho que hacer. ¡Gracias! Gracias.